Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sakura Oni, súper, en verdad, súper encantada de estar nuevamente en este canal y hoy les traigo un vídeo súper hot, súper fancy, con mucho glamour, con mucho taco de ojo, como para nosotras las chicas. Revisando en los comentarios me puse a ver que hay muchas como niñas en este canal y realmente no se hace contenido para ellas, porque nosotras las niñitas necesitamos como cierto tipo de contenido, ya saben que de manualidades, que chicos guapos, que moda, que chicos guapos, maquillaje, que ya les dije chicos guapos, bueno, pues chicos guapos. Entonces yo me dije, Sakura Oni, ¿por qué no haces un vídeo donde les digas a las niñas, pues, cosas de niñas? Obviamente a mí se me ocurrió una súper idea, yo dije, wey, tengo que hacer este súper vídeo. ¿Por qué no hago como un top de los coreanos más guapos que actúan en los dramas? O sea, de actores coreanos guapos. Obviamente según como mi punto de vista, pero obvio, si me gusta a mí, dije que me gustara a ti. Ya sabes, súper rápida, en Google me puse a buscar a mis sopas favoritos y a los sopas que he visto en muchos dramas que ustedes han de conocer. Entonces seleccioné a 10, bueno, a 11. Fue un poquito difícil seleccionar a estos 11 opas, porque la verdad es que los coreanos están, yo no sé qué comen los coreanos, porque están súper guapos, están súper delegados, súper marcados, o sea, literal, yo no sé cómo le hace esta gente coreana, porque comen y han de tener el estómago recto, porque luego, luego se les ha de salir never engordan, never. Pues bueno, nenas, hoy nos vamos a poner en modo hot, en modo fancy, para hablar de esos actores coreanos súper guapos que nos encienden la hormona a mil, ¿sabes? Entonces, así que, pues vamos a comenzar. Entonces, obviamente, con este tema nos vamos a poner como un poquito más cachondas, ya sabes, literal, porque vamos a hablar de hombres guapos, o sea, ¿y a qué mujer no le gusta hablar de hombres guapos? A todas nos encanta, ¿sale? Así que, obviamente, conmigo no se hagan las mustias, porque no les queda. Hice una pequeña lista, porque obviamente no me los voy a aprender todos. Tengo mil cosas en la cabeza, de hecho, yo no me acuerdo cuando nací, me tienen que dar recordando cada año, pero obviamente me lo recuerdan como que con la super fiesta. El primero que vamos a hablar es de Kim She-hun, este chico que está apareciendo por acá. Es un chico súper guapo, lo vimos en el drama Love Rain, el único drama en el que lo he visto. No me gusta ninguno de sus otros personajes, de hecho, al principio, estaba como ñanguito, como, ya sabes, fiesto, tullido, como dice Doña Lucha, bueno, literal, estaba feo. Pasa el tiempo y hace este drama. Pero la verdad es que esa cara de niño no se le puede negar nada. Poniendo los labios como muy besables, aguas niñas, porque ya vamos a empezar a hablar con un lenguaje un poco más alto, un poco más hot. Si tú eres como una niña de entre 15 y 14, que obviamente ya a estas alturas ya debes de saber sobre sexualidad, porque eso te lo enseñan lo más básico en la escuela, como para que no quedes con tu domingo 7. Si tú como que todavía estos temas te dan un poquito de pena, no lo veas. No brillo mucho, porque siento que estoy muy brillosa, muy sudosa, ¿no? Ahora sí ya vamos con el número 10, está Aye Hyun, este chico súper guapísimo, que lo vemos en un drama, ya sabes, de vampiros. Pero aguas, no andan de zorras, ¿vale? Porque este chico ya está súper ocupado por mi íntima amiga Go Haizun, que la verdad es que se casaron hace unos días. Y yo tuve el honor de ser madrina de Sidra. De Aye Hyun, solo me gusta como la onda agresiva, como la onda de niño malo, porque literal tiene una cara de niño como de unos 16, 17 años. El hombre tiene casi 32 años, entonces aguas. Nos vamos rapidito con el número 9. Sabes que seguramente tú no te lo esperas. Yo en el número 9 puse a Kang Eun-soo, el llamado príncipe de Asia. Se me hace como guapo, pero no me gusta tanto la onda del cabello largo, ¿sabes? Porque a veces hasta siento que tiene mejor cabello que yo. Yo digo, wow, le brilla tan bonito. Y aparte con el cabello corto, como con esta onda de niño malo, se ve súper, súper hot. En el número 8 está nada más y nada menos que... Que este hombre, oh my God. Me derrite súper cañón. Yo digo, ah, por Dios. Súper sexy. A mí me encanta como la onda con su cabello largo igual. Pero también me gusta mucho como el sexy feeling que tiene cuando se corta el cabello. No sé si el año pasado ustedes lo vieron como en su drama. Tenía el cabello muy cortito y tenía como esa onda ruda. Chicas, agarrense. Y el siguiente es nada más y nada menos que Kim Won-bin, el chico malo de Corea. Porque la verdad es que tiene como una mirada penetradora típico. Siempre sale como con sus poses rudas, como esa onda de yo soy el chico malo. En el puesto número 6 está como un chico que quizás muchos de ustedes no conozcan. Pero la verdad es que está súper guapo. Se llama Kim Jong-wan. A este chico lo vimos en Pinocchio al lado de Parchin. Era como el niño tontito que quería enamorar a Parchin. Pero pues ella estaba súper enamorada de otro güey. Y aparte luego lo pudimos ver en D-Day como médico. Que la verdad es que yo no sé qué tengo con los médicos. Que es como que yo no sé qué onda con las manos. Pero a mí me súper encantan las manos. A mí se me hace como que la parte más sexy de una persona. Las manos. La verdad es que tiene unas manos muy grandes. Que imagínate de un cachetadón como que te avienta hasta por allá. Este hombre se va a aventar hasta por allá. Y ya está toda media muerta. Y el número 5 es nada más y nada menos que para Joe Insug. A este actor lo vimos en It's Okay, It's Love. La verdad es que yo me súper enamoré. Aunque tenía como cientos de traumas. Ya sabes, como cientos de problemas mentales. No importa que yo tenga que lidiar con el pasado, con el presente, con el futuro. Sabrá Dios con qué cosas. Pero yo lo quiero parar. Él ya está como un poquito más grande. Literal, ya tiene como sus 30 y algo. Él vino entre más añejo mejor, ¿no? Seguimos con los maduritos. La verdad es que el siguiente ya está como un poquito más grandecito. Ay, Dios mío, ya se me está bajando esto. Qué horror. Es Soji Sub. La verdad es que... Aparte de que es uno de mis actores súper favoritos. Súper enamoró en Oh My Venus. Deme dos para llevar, por favor. Me los envuelve bien con papel de espuma para que no se me vayan a maltratar. Lo vi en Master Zoom. Después lo vi en Oh My Venus. Obviamente no lo has visto en persona. No sabes qué. Hombre, Dios mío. Tiene unos músculos. Literal, yo me puedo columpiar de ellos. Ya llegamos como a la parte de los tres primeros lugares. Que la verdad es que los tres primeros lugares de mi conteo se los ha apoderado los LIS. Es decir, si hiciéramos como una encuesta en Corea del Sur de cuáles son o cómo se llaman las personas más guapas o los hombres más guapos de Corea del Sur. Obviamente tendremos como muchas LIS en las primeras posiciones. Porque los tres primeros lugares están ocupados por personas o por actores que se llaman LIS. Vamos a comenzar con el número tres. Que es Lee Min Ho. La verdad es que yo no podía dejar pasar a este súper actor. Está bellísimo. Después de The Hears, cuando actuó con Parchine, que esa es otra de las más... Uy, la odio. Porque como que se ha agarrado con muchísimos guapos. O sea, se ha dado a los más guapos de Corea del Sur. Pues resulta que Ymi No es novio de Susana. Yo digo, de verdad, en su vida pasada debió haber salvado a Corea. Por eso es que ahora Dios bendito la está recompensando con este hombre. Aparte es uno de los actores como más reconocidos de Corea del Sur. Es súper famoso en Japón, en Taiwán, en Singapur. En todos estos países donde tienen el ojo chiquito. Una de las cosas que me súper encantan, me súper fascinan de Ymi No. Es su sonrisa, como esa sonrisa casual. No esa sonrisa fingida de comercial de... No, sino como esa casual de... Y llegamos al número 2. Y seguramente ustedes estarán preguntando... Sakura Oni, ¿quién es tu número 2? Si tú ya pusiste a Ymi No en el número 3. Pues nada más, nada menos que mi queridísimo Lee Jong-suk. Tiene unos labios tan... No es por ser chismosa, pero la verdad es que yo me enteré de unas cosas ahora que fui a Corea del Sur. Precisamente de Lee Jong-suk. Que Parchine en las últimas escenas de Pinocchio le mordió el labio. Por eso es que se le veía hinchado. Tan santo que se veía mi amiga Parchine. Pero resultó ser una fichita también. ¿Quién no le mordería el labio? Agárrense de verdad porque hemos llegado al número 1 de este conteo. Y si los demás eran como súper guapos, súper sexy, súper hot. Agárrense porque mi número 1. Nada más imagínense qué tan guapo debe de estar este hombre. Porque es el número 1 de Sakura Oni. Es nada más y nada menos que Lee Dong-wok. Este chico a quien últimamente hemos visto en dramas como por ejemplo... Hotel King, Iron Man y Bubblegum. Que recientemente terminó otras emisiones. La verdad es que hay que decir algo. Este chico cuando inició en su carrera y muchísimo antes como del 2011 para atrás. Estaba súper feo. Jamás en la vida yo me hubiera volteado como a verlo. Pero la verdad es que después de que hizo Hotel King se puso súper bueno. De hecho hay como algunas escenas y algunas fotografías que les van a estar apareciendo por acá. Que díganme ustedes, ¿a poco no? Y pues bueno bebés, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Y entonces, este ha sido como mi súper top de los actores coreanos más guapos según Sakura Oni. Obviamente nada más metí como a los actores a los que realmente se dedican a actuar. No a los idols. Porque después les quiero hacer mi top de los 10 idols más guapos del K-Pop. 10 o 20. Porque la verdad es que en el K-Pop la mayoría son como muy guapos. Y obviamente si ustedes quieren que yo les haga ese súper top de los 10 idols de K-Pop más guapos. Aquí abajo los comentarios díganme. Y yo con mucho gusto se los voy a hacer. Porque la verdad es que a mí me encanta. Estos temas son los que a nosotras nos encantan. Recuerden que se pueden como suscribir. Por acá abajo literal hay un botoncito que dice suscribirse. Y no les cuesta nada. Y así YouTube les va a avisar cada que obviamente se esté subiendo como un súper video. Y también nos pueden seguir en todas las redes sociales. A mi yashiro. Aquí abajo en la caja de descripción van a estar para que vayan y nos sigan. Que compartan este video con todas las K-Popers del mundo. Para ver quiénes son los 10 actores más guapos según ustedes. Y aquí abajo en los comentarios. Obviamente yo quiero saber quiénes son sus 10 actores coreanos más guapos. Y pues nada bebés yo fui Sakura Oni. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.